Bueno, buenos días, hoy vamos a hacer aquí una tortilla con ajo, cebolla, un poquito de espárrago verde, 4 o 5 champiñones y 3 huevos. Vamos a hacer la tortilla, bueno, visto ya estoy dorando el ajo y la cebolla, a continuación vamos a echarle los espárragos y después echaremos los champiñones cortados. Bueno, y aparte tengo aquí, como está nevando, vamos a hacer aquí un caldico con patata y pollo y un poquito de cerdo, paillete y cortado, bueno, eso va aparte. Bien, pues ahora hemos echado los espárragos, porque tardan más que el champiñón, el champiñón se hace muy rápido. Los dejamos así 3 o 4 minutos y después echamos los champiñones. Bueno, pues ahora ya hemos echado el champiñón, parece que hay mucho, pero de que un rato esto se consume y no va a quedar casi nada. Aquí ya hecha los 3 huevos, hecha un poquito de sal y un poquito de pimienta. Yo he hecho también un poquito de nata, para hacerlo un poco más, para hacerlo subir un poco más la tortilla. Bueno, como veis, he echado un poquito de nata que tiene ahí abierta, unos 60 miligramos solamente, un poquito, para refinarlo. También se puede echar leche, así, bueno, yo he echado nata, que es mejor. Estoy ahora caminando aquí, para que se haga un poquito más. Bueno, ahora me encontró por aquí, también tenía un medio calabacín, lo corto a fino a fino y lo he echado también, a freírlo. Así vamos a terminar todo lo que queda por ahí viejo. Ya casi los tenemos fritos. Bueno, lo hemos vaciado todo aquí, lo vamos a amanear, ponemos la sartén que esté bien caliente, apenas un poquito de, casi nada de aceite. Ahora, la sartén al principio bien caliente y después la bajamos. Y se hace muy a fuego lento. Echamos a la sartén, bien calentico, y ahora lo vamos a remover un poquito y a darle su forma. Bien, ya tenemos la tortilla aquí vegetariana terminada. Ya tenemos la cena hecha. Bueno, pues esta tortillita la vamos a acompañarla ahí con un minico pañol. Vamos a ver cómo está. Y aquí vamos a hacer, tengo aquí un tipo cocido, como un cocido, con patatas, pollo, un chorizo, espiscado, y luego le echaré unos espaguetis troceados y un poquito de huevo ahí. Esto es para calentar el cuerpo después. Bueno, esto es lo que hace el estar aquí en la casa sin trabajar, el aburrimiento. Y al mismo tiempo, si alguno le sirve de ayuda, pues ya no hace falta pensar lo que tiene que hacer de comer. Lo mira uno y ya está. No tiene que pensar. Bueno, hasta otra. Espero que diga que os gusta esto. Bueno, y aquí va el cocidico de patatas también. Patatas y espaguetis troceados, con pollo, un poquito de cerdo, un poquito de chorizo, un poco de verdura. Bueno, pues que aprovecha todo, vamos a comer. Qué pinta tiene el cocidico este aquí, sus espaguetis patatitas. Bueno, vamos a servirnos. École. Con su pollico, su choricito, su verdurica, cojonudo. Un poquito. y y